Hay un solo corazón que te ha de querer más, encuentre o no razón Hay para quererte a ti, un solo corazón y ya lo tengo aquí Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer ¿Crees que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer? Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú me dieras un minuto de amor, lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, con siglos de dolor te lo puedo pagar Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú me dieras un minuto de amor, lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, con siglos de dolor te lo puedo pagar Un minuto de tu amor, un minuto de tu amor